Sí, han querido observar nuevamente, no sé si es la tercera o cuarta vez, dos veces no han sacado algo, una vez no pudieron entrar, y esta vez, a simple vista, es que no falta nada, es como si, no sé si hubieran entrado o no, pero a simple vista no falta nada, pero también en el estado, tenemos ventanas ciegas, nosotros tenemos ventanas con virus, ventanas ciegas de chapa, o sea, que meten una palanca sin fuerza, te rompen la ventana, te rompen la traba, te rompen, o sea, daño, hacen daño, y bueno, lamentablemente, es una propiedad privada, la planquera cerrada, la gente entra a lo mismo, hace lo que se le canta, y bueno, así estamos. Claro, no se sabe si se han robado algo, Fede, ¿no? Al momento, yo no estuve, antes cuando me salió un mensaje muy rudo, me dice a simple vista, no me quejate nada, no me quejate nada, pero bueno, la bronca está, y pasa que hay mucho, mucho lío en el mismo quinto, porque hemos trasladado cosas de una gimnasia para otra, cambiarnos a los restores y generaciones, no lo estamos haciendo, que aparte no sé qué se pueden llevar, no sé qué se pueden llevar, Evo, Elota, Comito, Banco, Tablón, herramientas para el asado, el tractor de cortar el pasto, pero por supuesto que no sale, no sé qué se pueden llevar, es daño, quieren ver qué hay no para llevarse, ¿qué querés que te diga? Sí, la verdad que lo que te decía hace un rato también es la bronca que te da de tanto esfuerzo, de trabajo de ustedes, de la comisión directiva, de los chicos, de la gente que colabora y que alguien venga y rompa, porque este daño va a requerir seguramente alguna inversión, no mucho, pero va a una inversión económica, ¿no? Todo tiene gasto, el momento que usted entra en la institución de pananquilla tiene que romper, tiene gasto, si no es difícil, tenés que ver la ventana como sea para acomodarla, pensar en otra traba, porque ya le considera que tiene dos trabas, la ventana sigue, la pasa que mete una barrita y van rompiendo todo, no le importa un carajo de nada, todo tiene que gastar gasto, y nosotros los peces que podemos juntar más en estos momentos los tenemos todos abocados a terminar en los vestuarios y a terminar en gimnasia, el trabajo de la comisión, el trabajo de los chicos, y todo, es realmente un trabajo titánico, construir uno de los chicos y estamos haciendo dos vestuarios, estamos haciendo gimnasio, eso lleva mucha plata, entonces bueno, todo cuesta y todo nos duele un montón, tomó decisión a propiedad privada, con eso es suficiente. Exactamente. Con el contrato de la propiedad privada, ¿qué quiere que usted diga que tiene que hacerle? No se lo voy a decir. Sí, es un lugar que está todo iluminado, Federico, también, ¿no? Sí, 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 tiene luces alrededor, puede faltarle a un costado una luz, pero si tiene luz, tiene luz que aprendí a las 24 horas, ni siquiera tenemos, porque son letras, el gasto de uso, y le decidimos poner siempre, para no olvidarnos que no nos ande, por ejemplo, un disyuntor de esos que son solares, sí, sí, tenemos luz correcta.